queridos hermanos entrando ya nuevamente en esta segunda parte de tu programa unidos por la esperanza programa que prepara la visita del papa francisco a nuestro país del 18 al 21 de enero del próximo año el 19 de enero el santo padre estará en puerto maldonado el 20 sábado estará en trujillo y el 21 de enero domingo estará en la arquidiócesis de lima tenemos como invitado especial al padre miguel ángel basalo sacerdote de aquí del arquidiócesis de lima párroco de nuestra parroquia san juan apóstol que está en el distrito de pueblo libre en esta parte del programa quisiéramos conversar con el padre su experiencia con los jóvenes el trabajo él ha participado en las últimas jornadas mundial de la juventud actualmente también está dentro del equipo que está organizando este encuentro de jóvenes con ocasión de la celebración de santa rosa de lima y también nos va a colaborar en toda la organización de la guardia del papa para organizar la visita del papa francisco padre miguel ángel cuál es su experiencia en estos eventos multitudinarios que has participado en como son las jornadas mundiales de la juventud especialmente río de janeiro y últimamente de cracovia en polonia y cuál es el ambiente que usted va sintiendo los jóvenes ya para inscribirse en la guardia del papa aquí en la arquidiócesis de lima bueno ni bien se anunció pues este la venida del papa en las en las redes sociales fue un reventar los jóvenes ya querían saber qué cosas iba a ser y cómo cómo hacer para poder este inscribirse no y en la experiencia de las jornadas mundiales pues la verdad que es impactante el testimonio de jóvenes que con mucho esfuerzo y sacrificio van ahorrando para poder llegar a encontrarse con otros jóvenes de todo el mundo y es una experiencia revitalizadora de la fe también para para nosotros los sacerdotes no la experiencia del 2013 en río de janeiro fue ver pues a más de tres millones de jóvenes en copacabana no hay en río fue una experiencia impactante impactante de caminar horas pero estar reunidos con el papa es una experiencia muy emocionante muy emocionante en cacovia también fue fue lo propio fue una organización muy bien hecha no y estar en la tierra del papa juan pablo segundo fue también una experiencia inolvidable cada jornada mundiales tiene tiene lo suyo y el vínculo esta experiencia de estar con otros jóvenes es maravilloso no anécdotas miles que buscan los jóvenes que buscan los jóvenes al encontrarse con con el papa en su momento benedicto por ejemplo antes con juan pablo segundo y ahora que esperan los jóvenes al encontrarse con con el papa francisco yo creo que viene muy bien no con con el lema que se ha decidido sacar adelante yo creo que los jóvenes buscan esperanza porque el día de hoy están muy desorientados no a veces no encuentran en su familia una presencia segura con un norte seguro al sentido de su vida y eso sí lo encuentran en lo que el papa dice no yo mismo me acuerdo del año 2013 este cuando llegué miraba hacia atrás no toda la gente que estaba allí los millones de gente que estaban allí artistas muy conocidos como eduardo veraste y que le robamos unas palabras para 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 lima este sea pero es en realidad humanamente hablando somos más de tres millones esperando que venga un hombre que podía ser nuestro abuelo no es un hombre si lo ves desde el punto de vista humano pero cuando llega este el papa cuando sacan al santísimo sacramento a mí se me salieron las lágrimas de la emoción o sea porque comprendías de alguna manera que estaba dios haciéndose presente y y te hacía sentir su presencia en ese momento y tú dices bueno por esta experiencia de verdad vale la pena este todo este esfuerzo no porque en río de janeiro acuérdate que se inundó el campus que se tenía pensado hacer para el papa había lluvia un frío tremendo en la noche dormir ahí en el escenario o sea bastante golpeador pero lo que los jóvenes buscaban encontraron la esperanza aquí en lima el dentro del comité ejecutivo hay una comisión que es la de los jóvenes voluntarios la guardia del papa pronto saldrán las publicaciones de convocatoria estar atentos especialmente en las redes sociales el papa en perú y también en las redes sociales del arzobispado de lima ahí saldrán pues los requisitos y también llenar el cuestionario para la prescripción estar atentos como decía el padre miguel ángel desde el primer día que se anunció la visita del papa francisco pues la inquietud el entusiasmo la ilusión el ya querer inscribirse los jóvenes es algo increíble el equipo técnico sobre todo el de marketing y comunicaciones está trabajando en toda la logística porque estamos viendo que esto nos puede desbordar y hay que ofrecer pues un buen trabajo y una buena organización al respecto cuáles serían sus palabras padre miguel ángel para animar a esos jóvenes para que se inscriban como voluntarios y también qué palabras para sus papás no porque el miedo a lo mejor de sus familiares de poder dejarlos o de poder animarlos incluso algunos los desaniman no bueno yo creo que vamos a formar parte de un evento histórico va a marcar la historia del perú verdad y américa latina de tener representante de cristo en la tierra y poder ser parte de este equipo de gente que en todo va a vibrar con el corazón del santo padre de la iglesia yo creo que esa es la motivación más grande no saber cuando yo más adelante o te cases o de repente descubras tu vocación a la vida consagrada decir bueno yo formé parte de esta guardia del santo padre y es algo que nadie te lo va a quitar no definitivamente todo en todas las actividades que en lo particular yo hago o que se hace es el arzobispado de lima siempre se tiene que contar con la venia de los papás siempre yo la exhortación que hago siempre es a que los propios papás vengan miren también se enteren de que se le está ofreciendo los chicos todas las garantías del caso se les va a ofrecer para que este este movimiento grande que se va a hacer pues sea un éxito y contamos con los papás o sea también es una oportunidad de evangelización para toda la familia no hay que incluir a los papás en las actividades de los jóvenes el día de hoy de manera especial así que los papis que animen a los hijos y se sumen a ellos la convocatoria de la guardia del papa también incluye a menores de edad no pero aquí si hay un requisito muy importante que es la la carta de aprobación la carta de los padres de familia que autorizan a sus menores hijos a participar en la guardia del papa lógicamente las responsabilidades o los encargos que recibirán en la logística de la organización de la visita al papa francisco aquí en lima no será lo mismo para los menores de edad y para los mayores de edad cada uno tendrá según su edad y también trataremos de cuidar pues a esos menores de edad este sábado 26 de agosto a partir me parece a las 3 de la tarde en el coliseo de chamochumbi aquí en el distrito de magdalena hay un encuentro con con jóvenes alrededor de 4 mil jóvenes que se les ha convocado con ocasión de estas fiestas de santa rosa de lima será ocasión para poder motivar también esta inscripción de animarlos para que formen parte la guardia del papa cuáles son las actividades de este de este evento y además quienes están participando jóvenes de todo el perú de lima de parroquias de movimiento de universidades cuál es la información al respecto que nos puede transmitir padre miguel ángel bueno el evento está esperándoles a todos los jóvenes que ya tienen sus pases y sus polos es un evento en torno a santa rosa de lima para descubrirla como una figura de santidad de la cual tenemos que sentirnos orgullosos y a la vez a la cual tenemos que imitar santa rosa es una santa imitable mucho se le ha hecho esta leyenda negra del exceso de penitencia y santa rosa de lima como decía yo al inicio es una santa por su caridad y su servicio al prójimo esa es la la impronta de de santa rosa este día está encargado bueno el padre armando de armar toda esta logística con otros voluntarios y están acudiendo jóvenes de todas las parroquias de lima no jóvenes que ya tienen digamos ya han dado un primer paso en su seguimiento al señor pero para que descubran más aspectos no conocidos de de santa rosa como su servicio como su su influencia en la sociedad como buena hija como buena ciudadana como buena cristiana esto en un ambiente muy juvenil por lo que le entendió al padre armando es de pues de con dinámicas con con entrevistas con algún concurso entonces va a ser más o menos desde tres y media a siete y media de la noche y ahí pues les estamos esperando para usted nos ha traído hoy este obsequio que estoy lo tengo entre mis manos a orar con santa rosa de lima no es una edición especial por el año jubilar donde se puede adquirir cuál es el contenido de este de este cd bueno siempre que llega agosto pues me llegan bastantes invitaciones para hablar de santa rosa y obviamente no todavía no tengo el don de la bilocación para estar en todos lugares entonces he tratado de sacar una empresa que se llama signo la productora grabar los aspectos principales de la vida de ella no y para darlos a conocer a quien desee no se pueden adquirir en la parroquia san juan apóstol o de repente se les puede mandar los datos en la red sobre todo a través del facebook de de santa rosa de lima no muy bien antes de entrar ya a la siguiente pausa en la cual escucharemos sus comentarios sus preguntas pueden llamar aquí a los estudios centrales de radio maría en lima al número fijo 20 48 720 20 48 720 así mismo recordarles que ya está la convocatoria para el concurso del himno de bienvenida al papa francisco puede participar cualquier ciudadano peruano de cualquier parte de nuestro país la información de las bases de inscripción y también toda la información al respecto pueden encontrar en la página web bienvenido francisco punto p e bienvenido francisco punto p e ahí están toda la información con respecto al concurso nacional sobre el himno de bienvenida que los jóvenes tendrán ocasión de cantarle al papa francisco en la plaza de armas el domingo 21 de enero aquí en la arquidiócesis de lima una pausa y retornamos y 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